Todos hemos soñado con ser Spider-Man alguna vez, y Marvel's Spider-Man nos dio la oportunidad perfecta. Así que dispara tu lanzarredes al botón de like, suscríbete porque hacerlo conlleva una gran responsabilidad, y activa la campanita para... ¡Adiós! ¿Quién me llama ahora? ¿Quién eres tú? Otra vez con eso, ¿no? Que es un vídeo de detalles. No, claro, que son detalles, pero son detalles importantes. Porque estos son 30 Desalles Alucinantes de Marvel's Spider-Man. Marvel's Spider-Man es uno de los pocos juegos de Spider-Man que cuentan con una intro del logo de la compañía. Un sello que Marvel solo deja usar a terceros cuando el producto es aprobado por ellos mismos y alcanza los estándares de calidad que busca la compañía. De hecho, hay decenas de referencias a las películas de Spider-Man. En la demo del E3 de 2018, la pose con el móvil de Spider-Man en el menú de inicio es exactamente igual que esta escena de Homecoming en la que Peter deja un mensaje de voz por teléfono. Si no soltamos la telaraña al balancearnos, Peter acabará colgándose boca abajo de la misma, adoptando la mítica pose del superhéroe. Pero si vamos más allá, al derrotar a Kingpin, este dirá... Haciendo una referencia directa a cuando en la primera película del trepamuros, Mary Jane besaba a Peter, dejándonos una de las mejores escenas románticas del cine de superhéroes. Durante un enfrentamiento del juego, nuestro traje se destrozará y desgarrará casi de forma exacta a como lo hacía el traje del lanzarredes en su encuentro final con el Duende Verde al final de la primera película. E incluso durante la batalla en el tren contra Mr. Negative, intentará pararlo del mismo modo en que lo hizo en la segunda película, solo que no resultará tan efectivo. Una de las interacciones con los NPC del juego es un guiño a la mítica escena del bailecito que hacía Peter en la tercera entrega. Y también hay un camión con un cartel en su parte posterior que referencia a la primera aparición del hombre de arena en esta misma película. Y este reloj marca la hora exacta en la que murió Gwen Stacy, tanto en los cómics como en The Amazing Spider-Man 2. Una hora que Peter jamás sería capaz de olvidar. De hecho, el traje original de Spider-Man en las películas de Sam Raimi que podemos llevar en el juego, no cuenta con lanzarredes en sus muñecas. Y es que en esta trilogía original, la telaraña se segregaba y salía de forma natural desde las muñecas de Peter, tal y como se retrató en esta mítica escena. E incluso podemos visitar la Catedral de St. Patrick en el juego, el lugar al que nuestro héroe lleva a Mary Jane para ponerla a salvo del primer ataque del Duende Verde en la primera entrega. En los cristales y ventanas de los rascacielos veremos reflejado el Empire State. Incluso aunque este emblemático edificio no se encuentre detrás de nosotros. Pero si escalamos este edificio en Greenwich, esta vez veremos el reflejo de las Torres Gemelas. Pero tampoco las encontraremos a nuestra espalda. Una dura referencia a la desaparición de las mismas tras el atentado del 11 de septiembre del año 2001. Incluso los guías turísticos del juego mencionarán dicho atentado. También es posible encontrar el One World Trade Center, la torre que se erigió en el lugar donde estaban las Torres Gemelas tras los ataques del 11 de septiembre. Aunque esta es ligeramente distinta a la que existe en Nueva York, seguramente para evitar problemas de derechos de imagen. Cuando algún enemigo nos dispare un misil, si pausamos el juego y activamos el modo foto, al observarlo de cerca podremos ver que es especialmente efectivo para matar arañas. Y es que cualquier misil haría volar a cualquier araña en mil pedazos. Si pulsamos el botón de ataque cuando caminamos entre los civiles, Spiderman saludará e interactuará con los NPC del juego. También podemos encontrar a los NPC haciendo su vida diaria, por ejemplo completando crucigramas sentados en un banco. Si vamos al cementerio, podremos encontrar a gente visitando las tumbas de sus familiares o lamentando la reciente pérdida de alguno de sus seres queridos. Pero sabías que si tratamos de abrazar o dar la mano a un NPC femenino perteneciente a la fe del Islam, no dejará que lo hagamos, ya que estaríamos comprometiendo algunas de las reglas de su propia religión. Otro detalle que mucha gente omite o no conoce es que los NPC judío ortodoxos del juego no aparecerán los sábados, ya que para los judíos el sábado o sabat es su día de descanso de la semana, por lo que no trabajan y no los veremos por ningún lado este día de la semana. Hay decenas de referencias al mundo de los videojuegos escondidas por todo el mapa. Hay una librería llamada Tomb Raider, un juego de palabras con la mítica saga de Tomb Raider protagonizada por la legendaria Lara Croft. Si vamos al Music Hall Radio City, una de las bandas invitadas es The Quarks, un guiño al Capitán Quark de los juegos de Ratchet & Clank que fueron desarrollados por Insomniac Games. De igual modo, si completamos cuatro acrobacias completas en el aire, recibiremos una bonificación llamada Spidey McMarx, un guiño a la acrobacia que podíamos realizar en las carreras de hoverboard y al mítico Skid McMarx. Pero sin lugar a dudas, el mejor guiño a los videojuegos tiene lugar durante una misión secundaria, donde debemos impedir un atraco. Al acercarnos a la casa de los atracadores, vemos que quienes lo planifican, sus ropas, voz e incluso los nombres que aparecen en la pizarra, son un claro homenaje a Roman y Nico, los inolvidables personajes de GTA IV. También hay otro guiño a la saga GTA, y es que cuando perseguimos a un coche para detenerlo en una misión secundaria, Spiderman dirá en referencia a las cinco estrellas de búsqueda de la legendaria saga de juegos de Rockstar. Por último, en la tienda de videojuegos podemos ver varias consolas muy parecidas a la PSX y a la Superboy, así como un coleccionable muy parecido a la Nintendo Switch o un guiño a la PS Vita. Cuando Peter está parado o simplemente camina, su voz no se alterará y sonará de forma natural y calmada. Pero si durante uno de sus diálogos comenzamos a balancearnos con nuestras redes por toda la ciudad, su voz sonará extenuada debido al esfuerzo físico que está haciendo. Y es que para el juego, los diálogos de Peter se doblaron dos veces, una para cuando el personaje estuviera en actitud relajada o parado, y otra para cuando ese diálogo saltara en mitad de un combate o realizando un esfuerzo físico. Mientras completamos los desafíos de Taskmaster, este nos estará observando desde la distancia en todo momento con unos binoculares para ver si superamos el reto que nos impone. Pero si nos acercamos demasiado a su posición, este desaparecerá. Que por cierto, Taskmaster es un personaje mítico de Marvel Comics y el nuevo villano que aparece en la próxima película de Black Widow que veremos en el año 3040 a este paso, porque madre mía, todos recordamos ese rollo de que Spiderman no mata ni busca venganza, y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y bla bla bla. Pues si intentamos matar a un enemigo arrojándolo al vacío, una telaraña aparecerá para adherirlo a la fachada del edificio para impedir su muerte, manteniendo la promesa de Peter de que no volvería a matar a nadie nunca. Aunque no queda muy claro en el juego, porque a veces más que dejar inconsciente a los malos, parece dejarlos en coma. Si intentamos aterrizar sobre un civil herido, Spiderman mencionará la regla número 47 de los superhéroes. Podemos encontrar un coleccionable que es un dibujo de un niño, agradeciéndonos que le hayamos devuelto su globo. Esto es una referencia directa a las decenas de veces que tuvimos que recuperar el puñetero globo de un niño en las misiones secundarias de Spiderman 2. Y si nos acercamos a la puerta de este restaurante italiano, escucharemos el tema Funiculi Funiculà. Un mítico tema napolitano del siglo XIX, que todos recordamos por culpa de las misiones de repartir pizzas, que debíamos realizar también en el mismo juego. Además, podemos encontrar este edificio que era el primero que veíamos nada más empezar el nivel 1 de Spiderman del año 2000. Si le hacemos una foto a Mr. Negative y ponemos el filtro negativo a esa misma foto, veremos el verdadero aspecto del villano, el de Martin Li. Lo más curioso de todo es que en su despacho encontraremos un tablero de ajedrez, algo aparentemente normal. Sin embargo, esto es un guiño a una escena en un cómic donde Martin Li asegura que cuando juega al ajedrez en su santuario, alguien a quien nunca ve mueve las fichas negras del tablero cuando él no mira. Es una prueba de que Li no es consciente de tener un alter ego, es decir, de que es Mr. Negative. Podemos ignorar los crímenes que se cometen por toda la ciudad, pero si decidimos no salvar a alguien, al final ese ciudadano acudirá a la radio para ser entrevistado por JJ Jameson y contará en los medios públicamente como Spiderman no hizo absolutamente nada para impedir el crimen. Vio a Spiderman en la zona, pero no hizo nada para detenerlo. Ignoraba que ese fuera mi problema. Este quizás sea el easter egg más triste de la historia, y es que muchos os habréis encontrado con este cartel en el juego de Maddie. ¿Quieres casarte conmigo? Pues resulta que Insomniac Games decidió publicar la propuesta de matrimonio que este joven fan propuso para el juego, para pedirle matrimonio a su chica. Pero tres semanas antes de su salida, su pareja le dejó por su propio hermano, arruinando por completo el mensaje que Insomniac ya había dejado en el juego para Maddie, y que prevalecerá para siempre. Cuando el traje de Peter se daña y deja ver parte de su piel, este dirá preocupado. Pues bien, si completamos el juego al 100% y desbloqueamos el traje de Spiderman desnudo, si usamos el modo foto y observamos detenidamente el pecho de Peter, podremos contar uno, dos y hasta tres pelos. Exactamente la cantidad de pelos que este dice tener en el pecho. En el distrito financiero hay un cuartel de bomberos que no es otro que el legendario edificio que acaba convirtiéndose en el cuartel general de los cazafantasmas en la ciudad de Nueva York. De hecho, en la fachada trasera encontraremos un graffiti de un fantasma, un guiño a su mítico logo y a la fantasmagórica mascota del equipo. Cuando tenemos que desactivar una bomba en el interior de una furgoneta, Spiderman dirá... Una referencia a Speed, máxima potencia, protagonizada por Keanu Reeves. Cuando Spiderman se introduce en un edificio de los muelles, asegura sentirse como en una película de terror y además dirá... Un indudable guiño al asesino en serie de la película de terror, sé lo que hicisteis el último verano. Hay un póster de una película llamada First and Last Day, en referencia a la saga Arma Letal, donde los dos protagonistas son un recién llegado al departamento de policía, Mel Gibson, y un agente a punto de retirarse interpretado por Danny Glover. E incluso las palmeras del fondo del póster podrían ser un pequeño homenaje a Beverly Hills Cop. Hay una frase en la que Spiderman mencionará el ciclo de la vida. En referencia a la película del Rey León. Cuando Taskmaster nos dice su nombre, Spiderman se burlará de él diciendo... En referencia a la mítica serie de animación de He-Man. Cuando pirateamos el ordenador de Norman Osborn, veremos varios archivos llamados lo bueno, lo feo y lo malo. Como la mítica película de Spaghetti Western, el bueno, el feo y el malo. Spiderman dirá en algunos momentos... La épica frase de Bruce Willis, Enduro de matar. En España, la jungla de cristal. Yippee-ki-yay, motherfucker. Al igual que... Me encanta que los planes salgan mal. Es una referencia a la frase que decía Aníbal del equipo A. Me encanta que los planes salgan bien. El cartel cinematográfico de Kate and Kevin es una parodia de la comedia romántica de la cruda realidad. El traje que llevemos puesto aparecerá en todo momento, siempre en todas y cada una de las cinemáticas del juego, sin importar cuál llevemos. Por lo que os invitamos a cambiarlo para ver cómo quedan algunos atuendos en las cinemáticas más importantes del juego. ¡Besame, besame! Podemos encontrar ardillas correteando en los parques y árboles de la ciudad. Pero si las disparamos con nuestra telaraña, el material se quedará adherido a la piel de la ardilla y no podrá deshacerse del mismo debido a su alta adherencia. ¡Eres un monstruo! Si vamos hasta el puerto y nos alejamos del mapa para zambullirnos en el agua, podemos nadar hasta acercarnos a uno de los botes que navegan. Si subimos a uno de ellos, veremos a los NPC más horribles de la historia. Aunque su deformidad y formas poligonales son un guiño a la evolución gráfica desde los primeros juegos de Spiderman que se hicieron o un programador bastante troll. Las secuencias en las que usamos el metro de Nueva York para desplazarnos más rápido por el mapa son diferentes e irán variando. Sin embargo, si usamos el metro cuando nos están buscando por toda la ciudad, Spiderman se esconderá fuera del vagón para evitar que los enemigos lo detecten cuando viajamos en el metro. Es posible encontrar en el juego la oficina de Insomniac Games, los desarrolladores de Marvel's Spiderman. Incluso hay líneas de autobuses en el juego que se llaman Insomniac Tours. Por no mencionar que en la radio de algunos policías llevan la palabra Insomniac. Hasta hay una pared de voluntariado en el centro Fist donde podemos encontrar las fotos de todos los desarrolladores del juego y todas aquellas personas que aportaron su granito de arena. He hecho, el voluntario de la semana irá cambiando pasado cierto tiempo. Por último, pero no menos importante, hay un graffiti en la ciudad de Dan Johnson, el querido miembro del equipo de Insomniac Games que falleció y que contribuyó a que los juegos de Ratchet & Clank fueran tan grandiosos como este tipo. Alguien a quien Insomniac homenajea, escondiendo su cara en muchos de sus juegos debido al cariño que tienen, al que fue uno de los grandes pilares creativos de la compañía. Tras la fiesta del quinto aniversario de Tia May, podemos ver como Peter y Tia May intercambian varios mensajes entre ellos. Concretamente, para decirle a Tia May que se ha dejado las mayúsculas puestas en el teléfono cuando publicó el mensaje en redes. Cuando recibimos una llamada de teléfono, podremos ver en la pantalla del mismo el nombre de la persona con la que nuestro personaje está hablando en ese mismo instante. Si llevamos el traje de Spider-Punk durante la partida, JJ Jameson hará una referencia a este en uno de sus programas de radio diarios. Si vamos al laboratorio del profesor Otto Octavius al comienzo del juego, encontraremos una enorme pizarra en blanco que irá rellenando según avancemos en la historia, con sus desvaríos y anotaciones. Un claro reflejo del descenso a la locura del brillante profesor y su ascenso como villano. Hay un Spider-Man sin camiseta en el juego que es un guiño a Greg Miller, que popularizó esta versión de Spider-Man barriguda. Pero en la misma fiesta de Halloween podemos encontrar a varios NPC disfrazados con los trajes originales de los cómics de algunos villanos de Spider-Man. Incluso la cicatriz de Electro en este juego tiene la misma forma que la máscara que llevaban los cómics originales. También podemos encontrar la Torre de los Vengadores del universo Marvel. Y en las notas del comienzo del juego hay dos referencias ocultas. It's Webbing Time es un guiño a Es la hora de las tortas, la icónica frase de la cosa en Los Cuatro Fantásticos. Y llamar a TS es un guiño a llamar a Tony Stark por oferta de trabajo. Y es que hasta en el propio MCU, Peter ha recibido ya ofertas de trabajo de Iron Man. La compañía de Damage Control de Tony Stark también aparece en Homecoming. Y la corporación Roxxon es la responsable de la muerte de los padres de Tony Stark en los cómics. También podemos encontrar la tumba de Tío Ben y hacernos un selfie en ella. Al igual que hay un cameo del mismísimo Stan Lee en el juego. Es posible encontrar el cello de Kingpin llamado Vanessa como su mujer y el bastón que usan los cómics. Así como las míticas granadas y prototipos de las armas del duende verde. A Spidey Squad, el club de fans informativo de Spiderman, aparece en el juego. Y podemos ver su logo en la cinta de la cámara de MJ y un coleccionable que es una pequeña chapa del colectivo. También podemos encontrar a la villana Screwball. O una mención de Spidey al supervillano conocido como el Camaleón. El primer villano al que se enfrentó Spiderman en los cómics. También Peter mencionará a su mantón de instituto Flash Thompson al mirar este tablón de noticias. En esta postal de felicitación firmada por los compañeros de trabajo de Peter en el Daily Bugle, encontraremos la firma de Eddie Brock, es decir, Venom. La tarjeta del buffet de abogados de Daredevil sobre la que Spiderman hará un comentario. Si es ciego, ¿cómo sabía que yo era Spiderman? Incluso podemos visitar su oficina o el gimnasio donde entrenaba el padre de Daredevil. Y como no, Josie's Bar, el antro de Hell's Kitchen, frecuentado por criminales y maleantes. La corporación Rand también aparece, ya que juega un papel muy importante en Iron Fist, Jessica Jones y Daredevil. Además de la agencia de investigación alias de Jessica Jones. El toro de Nueva York es una de las esculturas más emblemáticas de la ciudad. Aunque en el juego ha sido sustituida por la del perro Lockjaw. El enorme Bulldog de Marvel's Inhumans. La casa de Doctor Strange posee el mismo diseño de la que conocimos en los cómics y Peter dirá. Hay varios guiños a Sincaria, de donde es Silver Sable. Una en la subasta de Kingpin. Y otra en la mismísima embajada de Sincaria. Aunque también encontramos la embajada de Wakanda y una mención al rey de Chala. Los coleccionables de juego que encontramos esconden cientos y cientos de referencias a cómics y personajes de Marvel. Por no mencionar que muchos de los trajes son los que el famoso lanzarredes estrenó en nuestros cómics favoritos. Como el de Spiderman 2099. Pero no todas las referencias iban a ser de Marvel. Hay un cartel en el que pone Trastas Lee, que parodia la Liga de la Justicia de DC. Y un comentario de Spiderman sobre tener su propia señal proyectada en el cielo en referencia a la batseñal de Batman. Balancearse y recorrer la ciudad desde los cielos con nuestras telarañas es una de las mejores cosas del juego. Y es que prácticamente cada elemento del entorno urbano nos permitirá interactuar y realizar toda clase de piruetas, saltos, acrobacias dignas de la agilidad del lanzarredes. Y variará dependiendo de cómo nos acerquemos a dichos objetos, paredes y una amplia diversidad de elementos mientras la gravedad hace el resto. Hay una licuadora en el CentroFist para las personas desfavorecidas que tiene una etiqueta en uno de sus lados bastante peculiar y que dice lo siguiente. Por favor, no metas la mano aquí dentro. No somos responsables de que tú seas idiota. ¿En serio sigues leyendo esto en vez de combatir el crimen y dispararte las arañas? Por favor, no lo hagas, de verdad. Cuando Sable toma el control de la ciudad, Spiderman dirá... ¿Alguien más se siente un poco como en 1984? Una clara referencia a la película y la novela homónima de 1984, la mítica novela de George Orwell. Si durante una llamada de teléfono abrimos el menú, interrumpiremos la llamada que está teniendo lugar. Al cerrarlo, Peter volverá a llamar a esa persona para continuar dicha conversación y le pedirá disculpas por haber colgado antes sin previo aviso. Cuando conocemos y salvamos a Miles por primera vez, este se referirá a nosotros como The Amazing Spider-Man y The Spectacular Spider-Man. Ambos son los títulos de dos de las series más famosas de cómics del superhéroe, al igual que la dificultad Ultimate del juego oculta el título de otras como Ultimate Spider-Man. Pero... todo empezó leyendo aquel primer cómic y deseando que nos picara una araña radioactiva en una excursión del colegio para poder convertirnos en Spider-Man. Luego llegaron todas esas películas geniales, placadas de momentos en los que ser un superhéroe no significaba tener superpoderes, sino ser conscientes de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque crecimos jugando todos esos videojuegos en los que pudimos sentir que éramos Spider-Man, el vértigo instándonos a escalar el edificio más alto y dejarnos caer al vacío para sentir como la fuerza gravitatoria nos hacía girar sin rumbo. Hasta que abríamos los ojos y pulsábamos ese botón para disparar nuestro lanzarredes en el último momento. Porque en la soledad de nuestro cuarto, ser un superhéroe era nuestra forma de escapar a una realidad que nos recordaba todo el rato de lo que no éramos capaces, de tapar todas esas heridas. Porque nunca fuimos capaces de ver que nuestros mayores héroes no estaban en la viñeta de un cómic, sino al otro lado de la puerta esperando simplemente un abrazo, para ver si nos habíamos dormido o si simplemente estábamos bien. También familiares que siempre están ahí para salvarnos cuando nadie más puede y que el día que los perdamos, perderemos a nuestros mayores superhéroes para siempre. Y es que el mayor héroe de todos es el que nos hace creer que nosotros también podemos llevar esa máscara, aquel que nos hace perder el miedo, para que en lugar de tratar de ser como él, tratemos de ser la mejor versión de nosotros mismos, de que nos levantemos y pongamos esa máscara. Es normal tener miedo siempre al contemplar el vacío, lo inevitable o aquello que más nos aterra directamente a los ojos, porque nunca lo sabes, nunca sabrás cuándo estás realmente preparado, porque sólo es eso, es un salto de fe. Dale a like para realizar ese salto de fe y suscríbete si entendiste las referencias. Es que sí entendí las referencias. No olvides activar la campanita para no perderte el próximo episodio de 30 Detalles Alucinantes. No olvides activar la campanita para no perderte el próximo episodio de 30 Detalles Alucinantes.